Hola, no sé qué pasó, pero parece que no tengo voz, pero hoy se graba porque salió el nuevo episodio de Nishiyon 2 y de verdad, ojalá estuviera forzando esta voz, pero no, es mi voz real, es mi voz de ahora Abríguense, hace frío, ya no me abrigué y así quedé, vamos Che, ahora tengo voz de hombre, por fin, 25 años, vamos Y vamos a ver, Kasumi, Karin y el plan Voy a play Oh, referencia Referencia a Gupon Muchos MMO RPG En fin, casi a lo mejor, es un gran esfuerzo, pero no hay un gran esfuerzo En el que no hay un gran rival, no, no le pudo ganar a ganar a ganar a ganar. Por eso, no debería ser un gran esfuerzo para que no te salga. Para que no te salga, creo que en el que no te salga, hay un gran esfuerzo para que no te salga de ganar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es increíble que sigamos viendo esto con tanta alegría después de tantos episodios. Ya van cinco semanas con esto. Igual yo ya parté, curiosamente, ya parté todos los sábados para entrar siempre al mediodía y poder grabar esto tranquilamente, que sale el episodio el viernes, se graba el sábado y se sube el domingo. Imagínate el poco tiempo que tengo. Hmm, subareji. De verdad me voy a quedar así. Y, pues, ya parté. Y, pues, ya parté. Y, pues, ya parté.